¡SONIC! No llegamos a el bicho gigante al boss Pero, bueno, tiene más nivel que los últimos O sea que, bueno Ya me dedicaré a intentar pasarme el Master Fortress Porque he pesado una espinita clavada que tengo en mí El ver el final del todo A ver si me... No, no, no me controlo con este Madre mía, si es que... Con todo lo rápido que hayas, cuidado ¡Uh! Ness me la ha liado parda Vale, adiós Yo contra Ness tengo una cuenta personal ahora mismo, eh ¿Dónde vas? Soy más rápido que tú Me cago en Zelda No, no, ayudantes no Fuera, ya está Niveles más cero, en serio Es muy deprimente No voy a conseguir absolutamente nada Ya os lo voy diciendo De hecho, lo máximo que voy a conseguir es un game over Es que no controlo para nada el personaje Vamos a intentar esta pantalla Que no la hemos visto mucho Esta es la del... Es por... Osama No, no acuerdo Pikachu Últimamente me está dando más por Pikachu que por Ness, eh Ness es mi favorito Palutena de metal, tío A ver quién mueve eso A ver qué tal Qué pesados ¡Uh! ¡Ole! ¡Ole! El bate El bate es la clave Menudo batazo le he pegado Bueno, pues me da a mi que no nos va a quedar otra que ir arriba Así que vamos para allá Además es mi pantalla, oye Qué guay El problema es que yo en el Sonic Lost World también me caía mucho Entonces... No quiero que eso se repita No sé ¡Listos ya! ¡Uh! Joder con el Wario Suelta la moto, chico Suéltala Ahora se la comerá Cuidado, cuidado ¡Buah! He visto una explosión y de repente Cómo me mordía Toma puñetazo Oye, pues cuando las calza, las calza bien, eh Por cierto, desde aquí un saludo Si lo está viendo a... A Vila Este personaje Creo que es Vila el único que conozco Que lo suele utilizar muy a menudo Ay, me están dando ganas de estornudar Así que... Perdón A ver, el bate es la clave ¡No! La clave es el mordisco Que me ha pegado ¡Ay, qué cabrón, el Ibi! ¡Uy, Entei! ¡Baja! Vaya, aún así la coge ¡Ya está! Era imposible no cazarle Iba a por la bola smash Clarísimo Pero clarísimo Bueno, no se me está dando tan mal Como creía Pero porque no estoy usando la B Porque la B es mortal La B es usarla Y... Y me voy Es que me voy siempre Siempre Vamos a coger a NES Por eso es que estamos en la pantalla suya Y porque Pikachu ya la hemos cogido No sé yo si me beneficia esto, eh El estar en... 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 Smash por equipos Porque... Yo creo que te dan menos puntos luego Fuera uno Mira, sin moverme de aquí Que es lo bueno ¡Ojo! Han puesto ahí Tira para allá, Peach Ostris, pues Eh... Se me está dando bien esta pantalla Más o menos Cuidado Cuidado Pues nos quedamos contra un Pikachu ¡No me lo puedo creer! ¡No! A ver, Metagross te elijo a ti Madre mía Es que me está dando miedo Bueno, ya el bate En todas las pantallas me ha salido el bate En serio Buah, le sobra ¡Oh! Y con... Le he quitado Mira, y tira el bate Y se pone a saludar ¿Sabes? Es que ese bate es mucho, eh Un batazo de eso es... Mira, le ha roto el escudo Y le ha dejado a tolondrado O sea, que impresionante Impresionante Pues nos vamos A ver ¿Qué tal se nos da esta pantalla? Pero vamos Yo creo que no vamos a conseguir ya Eh... Quitar el record A no ser que con los Miss Se me dé muy bien Que lo dudo Hola Pues por intentar cogerla Me coge él Ella Ello Va ¿Para qué? Si ella se va a matar sola ¡Uh! Cuidado Que ha cargado Es que ha cargado los puños Cuidado con lo que tiene ¡Uh! ¡Uh! Ya está Guay 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 Pues nos quedamos con las dos vidas Todavía Bueno, en esa pantalla Lógicamente Ahora viene Creo en los Miss Y esto ya sí que sí Creo que No sé ni cómo tirarlos Porque Ya me podían soltar un bate De esos Y que Se pusieran todos en fila Sin tocarme ¡Pas! ¡Pas! Porque es que no tengo ni idea De cómo lo voy a hacer ¿Ves? Es que no tiene la suficiente fuerza A ver el agarre A lo mejor con el agarre Oye Hola, bonitos ¿Me dejáis? ¡No! Madre mía Es que me están pegando una paliza Que leche me ha pegado Es que mira Mira, les Me rematan en el aire Hola, ¿qué tal? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que ya huele O sea, se han puesto ahí todos Como a pegar puñetazos Y no se ha agarrado Sonic ¿Por qué? ¿Por qué no se ha agarrado? He hecho la recuperación Y se ha pegado en los morros Con eso Es lo que me duele Que se agarra cuando quiere Por lo visto A ver Espérate Que todavía me matan una vez más Mira, les Pero mira, les Tío Están resabiados Esto De toda la serie Estos han dicho Ah, que sí Que durante toda la serie Nos has estado dando Pues ahora con Sonic Te vas a cagar Míralos Que me quitan otra vida Madre mía Vale, ¿ves? No entiendo Madre mía Cómo están Venga Venga, venid Ahora llevo buen ritmo Esto es lo que tenía que haber pasado En la primera ronda Espérate Que con la bomba Ahora Madre mía Ya se pueden haber muerto Y 60 que yo Pero bueno Ahora sí que sí No lo voy a conseguir De hecho De la derrota Me han quitado Un montón de cosas Y es el turno De las manos Que no sé Ni cómo gestionarlas Por cierto Sonic Que es el primer personaje Eso sí me acuerdo Del mensajito que me puso Es el primer Personaje En el que tengo Todos los ataques Por si lo quisiera Personalizar Customizar Los personajes Madre mía Es que Vale Pues ya está Es que Me está costando Hasta la mano Que fijaros Cuánto porcentaje Llevo ya Vale Vale Venga Me muero y todo Todavía me queda Morir otra vez Madre mía Madre mía Es que Vámonos Vale Bien 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 Sabía que lo tenía Que tirar ya O sea que Oh 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 Vamos Oh Vale, pues ahora contra las manos O sea, contra las manos, toca las espadas Tengo que tener cuidado con los golpes fuertes Que me vayan a dar Vale, si llame como estos Ahí está Cuidado, cuidado No, 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 no Cuidado Ahí está Uf, 157% contra un Sonic Madre mía Menos mal que tenía el escudo Si no llego a tener el escudo Yo no sé de dónde hubiera salido Yo no sé a dónde me habría mandado No sé El escudo muchas veces va y viene O sea, depende de cómo le surja A lo mejor hace planes Y dice Que por mucho que le dé yo me voy Y ahora es un problema Porque Pues está empezando la mano como antes Bueno, la rapidez de Sonic Es legendaria No en los últimos Sonic Pero bueno Eh, eh, eh Que no me ve Venga, ahí me da Está ya muerta la mano Pero me da Porque es que Ay, 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 ay Por querer ir muy rápido ¡Oh! ¡Oh! Ahí está ¡Oh! ¿En serio? Ahí está, vale Vamos a ver el Sonic ahora si se porta bien Es que no me atrevo a hacer ni ruedas ni cosas Porque estoy viendo que Me mata siempre, siempre, siempre Por eso no me gusta Sonic Porque es que De una te matan Bueno, yo por lo menos me mato 20, ¿sabes? ¡Uh! Me cago en la leche que no le mato, ¿eh? ¡Mírale! ¡Ya está, ¿no? ¡Ah! Yo quiero ver las coñas que tiene ¡Velocidad Sónica! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Velocidad Sónica! No sé, de momento Esto va para rato, ¿eh? Quedan tres mínimos, yo creo Bueno, dos Uno Bueno, uno ya Vale, bien Pues nada, en este ni me voy a hacer el puzzle Porque como me he entretenido en morir Pues... ¿Para qué? No De hecho, no consigo ni superar ni a... Ni a Jigglypuff En puntos Yo creo Jigglypuff fue mucho Sonic, que se une al plantel de personajes Con el que me he pasado la senda Y es el último personaje Así en... En cuanto a... Que no sean mis Así que ya solamente quedan los mis Vamos a pasar la senda Esta es la burla que me he quedado por ver Que es horrorosa Esta mola El 8 Y esta mola ¡Uy! ¡Blick Dance! ¡Dale! Yo te hacía como más rockero, ¿eh? Sonic A ver Es que... ¡Uh! ¿Ves? Eso sí Eso sí me lo hacían Pero esto Es que... ¡Oh! 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 Sí, se va mucho Se va mucho Pues nada Ya con este Solo quedan los mis Los tres mis El mío Y el de los dos ganadores De aquella... De aquel desayuno Así que... Eh... A ver Has superado la senda del guerrero Con todos los personajes ¿Me darán algo especial? No Las gracias por haberlo jugado Pues ya solamente quedan los mis Así que nos vemos No sé si hacerlo todo en un vídeo O... No, claro Porque sería un vídeo de una hora Pues nada Haré uno de cara Así que... Quedan tres sendas del guerrero Y ya veremos a ver Que tal sale ¿Vale? Así que nada Nos vemos en la siguiente Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!